Hola gente que tal como estan? Yo soy Diego y esta vez lo que se están viendo estamos en un nuevo video mas de GTA V Online Esta vez estamos en un truco de dinero infinito duplicando autos el cual sigue funcionando Y es un truco muy pero que muy antiguo que le fue hace como unos 3 meses al canal Y es un truco al cual sigue funcionando en lo que viene a ser All Gen Osea Play 3 y Xbox 360 y por eso se los vuelvo a traer al canal ok? Como dije es un truco muy antiguo pero sigue funcionando y por eso se los traigo ya que mucha gente de All Gen me esta pidiendo un truco Y bueno chicos por este truco simplemente lo tenemos que hacer estudiar un coche de la calle a tope Recordando que no voy a colocar ni localizador ni seguro vale? Y bueno chicos apenas tengamos lo que viene a ser el coche de la calle sin localizador ni seguro Lo que necesitamos es la vida de un amigo y tenemos que venir con lo que viene a ser el coche A uno de estos circulos azules que estan por todo el mapa de GTA V Online vale? Entonces nuestro amigo lo que tiene que hacer es montarse al coche de la calle Que como dije no tiene que tener ni localizador ni seguro El se tiene que montar de piloto ok? Y nosotros lo que tenemos que hacer es montarnos de copiloto en lo que viene a ser el vehículo ok? Entonces nuestro amigo lo que tiene que hacer es colocar la puerta del conductor dentro del circulo azul vale? Y se va a tener que bajar del coche y vamos a ver que automáticamente lo va a meter a lo que viene a ser la actividad Que en este caso es una partida a muerte vale? Entonces nosotros después lo que vamos a hacer es coger el coche y lo vamos a tener que llevar a nuestro garaje vale? Recomiendo que el garaje este cerca para que el truco sea muy sencillo ok? También tenemos que tener el garaje lleno y es muy importante que lo tengamos lleno para que el truco no funcione vale? Entonces simplemente lo sustituimos por cualquier vehículo en el cual tengamos al garaje Y apenas nos salgamos del garaje le tenemos que decir a nuestro amigo que se salga de la actividad ok? Y después lo que tenemos que hacer es ir a la actividad y vamos a ver que ahí mismo cerca va a aparecer lo que viene a ser el coche y pum Como pueden ver ahí está el coche duplicado ok? Entonces con este coche lo que vamos a hacer es volver a repetir el truco una y otra vez o simplemente lo metemos al garaje ok? Como dije es un truco al cual yo les había traído hace como 3 meses al canal pero es un truco al cual sigue funcionando Y pues mucha gente me estaba pidiendo un truco de All Gen y por eso les traigo este vale? Entonces espero que puedas dejarme un like y suscribirte para más contenido diario de GTA 5 Online Espero que puedan reventar ese botón de like para traer más trucos como este Y pues nada chicos digo que este video tiene mucho apoyo voy a hacer una lobby para ustedes en directo con Nacho y con Roberto vale? Bueno no una lobby sino un sorteo de cuentas o chetando cuentas bueno algo vamos a hacer Así que espero que puedan reventar ese botón de like Ahora sin descargar yo me despido y nos vemos en el próximo videito Chao 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 chao